Aquí, aquí iba a disfrutar aquí de los sagrados alimentos que me hizo aquí mi amigo el catracho Bueno, se ve chingón esto, digo yo Huevo con tomate Friolitos estrelladitos Wow, se ve rico eso Y quesito ralladito, no hay más nada Ese catracho, otro rollo, otro rollo, me respeto para el catracho Vamos a buscar algo aquí de tomar porque se antoja, se antoja tomar algo Algo suave porque Es lo que hay Cherry, cherry, cherry Esperando que seque ahí la comidita, algo sencillo pero Lo bueno es el detalle que me hizo ahí el amigo el catracho Saludcita